Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval y con parsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. Y el dolor lo lleva adentro. Y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu silencio y tu amigo Cristo. Fi Danny Donry. Gracias.